Hola, mi nombre es Anais Dumont, soy performer de burlesque, de neoburlesque. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre este bello arte, este género artístico llamado burlesque, es un género muy antiguo que se ha practicado desde hace muchos años, desde antes del siglo pasado, es una expresión del erotismo, de la sensualidad y de la feminidad. El neoburlesque como tal es una variación del burlesque y del cabaret europeo que llegó a Estados Unidos el siglo pasado. Es un género, una disciplina que incluye otras disciplinas como la danza, el teatro o el circo y que a través de un número, un performance, va desarrollando un tema de interés, tanto para la mujer y su expresión como para la sociedad.